...labones débiles dentro de la cadena. Tenemos que tener a todos los enlabones fuertes. O si no, como se dice en Guadalipo, Icape o Solapiola. Tenemos que buscar que la cadena esté fuerte. Tenemos que abrir nuevos mercados. No estamos en los mercados principales. Y tenemos que empezar a mirar de otra manera hasta nosotros para salir adelante y conseguir más divisas para el país, más exportación para el país y crecer en este negocio que lo podemos hacer. Es la mirada la que debe de cambiar y dejar de discutir con números y dejar de decir o justificar que el precio tiene que bajar o subir. Porque con estas oscilaciones de precios lo único que estamos ganando es que caiga el estado de ganado. No hay diálogo entre los sectores, Fernando. Hay diálogo, Roberto, pero creo que no es el adecuado. A veces dialogamos y decimos lo que queremos escuchar nosotros entre nosotros o más. Y no escuchamos lo que el otro dice o lo que le está pasando al otro. Entonces es muy difícil de esta manera hacer una cadena fuerte, como te estoy diciendo. Si nosotros repensionamos a los transportistas, por ejemplo, que son parte de la cadena, y no le pagamos lo que corresponde y van a dejar de hacer ese negocio. Se van a fundir los transportistas. Entonces no podemos nosotros tener enlabones débiles en la cadena. Y ellos tampoco tienen que ser débiles los industriales. En una parte de su declaración dice, Dandy, que nosotros tenemos el pasto del ganado, o sea, tenemos el ganado, abundancia del pasto, y ahora vamos diciendo, ustedes pueden retener el ganado. Y claro que lo podemos hacer. Pero retener el ganado significa debilitar un enlabón de la cadena. Así como ellos reciben otros beneficios que fortalecen su posición y debilitan la marcha. Entonces, la conversación tiene que ser diferente. Uno no retiene ganado... A ver, el negocio es vender el ganado, no es quedarte con el ganado. Entonces, uno retiene ganado porque tiene una serie de compromisos o tiene una forma de aguantar financieramente el problema. Si es que tiene compromisos financieros, no va a retener el ganado por más pasto que tenga, ¿verdad? Y esta es una situación que se está dando. Cuanto menos ganado, cuanto menos te paguen por el ganado, vas a tener que vender más ganado para poder hacer frente a la misma cantidad de compromisos que tenía antes, ¿verdad? Y creo que esta es una situación que se está dando por varias razones. Primero, porque el precio de ganado bajó. Segundo, porque subieron los costos del ganadero. Y tercero, porque la deuda del ganadero es más grande y hoy está a una tasa de interés más alta, ¿verdad? No sé si ese es un elemento también que ustedes están considerando, Fernando. Por supuesto, el precio de Dios. Todos estos elementos que vos dijiste debilitan la cadena. Hacen, hacen... Sí, es la cadena. Y debilitan el labor de la producción. Y eso es lo que, en un momento dado, en un momento dado, el juego está saliendo, estamos perdiendo esto y al final estamos perdiendo esto de media nada. Hemos perdido 600 mil cabezas en los últimos años. Si queremos construir, si queremos construir una cadena fuerte y tenemos que pensar a largo plazo y podemos crecer, bueno, lo que tenemos que hacer es tener una conversación franca, tratando de ganar, ganar todos, y establecer con el gobierno estrategias para poder lograr nuevos mercados. Y vamos a tener que hacer eso más tarde o más temprano que tarde. O si no, vean lo que está haciendo China hoy, Brasil y China hoy. Por ejemplo, para obtener nuevos mercados. O sea, tenemos desafíos importantes que resolver. Una cosa que es importante también de tener en cuenta es lo siguiente. El precio del ganado bajó. El precio, como se nota acá en el gráfico que estamos viendo en la televisión, bajó de más o menos, no sé en marzo de qué año eso es, pero parece que es del 2022. 2022. 2022. De 3.85 a 3.18. Diciembre. O sea, una reducción de 15.8% de febrero que llegó a su pico a diciembre. Pero el precio de la carne en la góndola subió en este mismo periodo de tiempo. Quiere decir que... ¿A qué se debe esta situación, Fernando? ¿Por qué la gente en la góndola del supermercado no ve estos números? ¿No los ve como algo que le afecte positivamente? Y bueno, si vos mirás, a marzo, el precio bajó más todavía. Ahora en febrero estuvimos vendiendo carne de ganado a 3.30. O sea, el precio fue en... Ahora mismo está a 3.65. O sea, el precio sigue bajando. Y... En relación a 3.85 no estoy hablando, ¿verdad? Y... El negocio en la góndola que tantas veces hemos hablado y insistido, Manuel, es un negocio exclusivamente entre la industria frigorífica y los supermercados. Ellos son los que definen a qué precio... A qué precio van a comercializar la carne y a qué precio van a vender la carne. A nosotros no ofrecen un valor en el campo o en el frigorífico y nosotros vendemos esa carne, ese ganado y el 70% de ganado se exporta y el 30% queda en el consumo interno, ¿verdad?